Hay una bomba en el colegio, pronto todos a correr El cuadro de estarmiento tirado en el suelo y tu bollera también Pronto aprovechemos la confusión y hagamos el amor No, no insistas con el baño, debajo de su pifre es mucho mejor Todas siguen marchándome los huevos y tus libros tirados en el suelo En el patio la maestra grita y nosotros lo cogemos Nunca imagínate estar así, todos afuera y nosotros aquí El colegio va a explotar y nosotros vamos a acabar Falsa alarma en el colegio, brotó todos a su lugar La bomba era un invento, pero nosotros explotamos igual Que vergüenza que siempre nos atraparon en ese momento Que dirán, mamá y papá, mejor nos vamos de la ciudad Día de escuela 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 Día de escuela